Las expectativas comerciales son importantes, pero no son las más importantes para nosotros. Para nosotros la más importante era la expectativa que teníamos respecto al grado de satisfacción que iban a tener nuestros clientes con nuestro esfuerzo. Hemos tenido todos los partidos en HD con el sistema multicámaras, todos los partidos online para que lo pueda ver desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo. Hemos tenido la aplicación web donde tenías estadísticas, todos los partidos grabados, las mejores jugadas, estadísticas de la C, lugares de interés, cosas resaltantes de cada fecha. Y ese objetivo creo que ha sido largamente cumplido. Esto es permanente, el lanzamiento de los nuevos satélites a fin de año, la incorporación de nuevos canales. Esto no para, esto es permanente. Pero lo más interesante es que estamos haciendo un esfuerzo conjunto con algunas empresas, ya te vas a enterar, para demostrarle al país cómo se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad, juntos. Aunque seamos, en teoría, a la vista de alguien, empresas antagónicas, no lo somos. Somos empresas competentes, o sea que podemos cooperar entre nosotros. Nosotros estamos convencidos de que tenemos el mejor producto de televisión de paga en el país y el mercado se está convenciendo también de eso. Gracias.